El sillón de Pedro Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto encontrarnos para conversar durante un rato acá en El Sillón. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, de innovación, conceptos que se usan mucho y que tienen que ver con ideas que nos mueven para tratar de mejorar nuestras vidas. Y vamos a conversar con una mujer empresaria, innovadora, que dicen que toma una idea y la convierte en oro. Se trata de Alejandra Mustakis. Alejandra, bienvenida al sillón para esta media hora de conversación. Hola, Pedro. Muy contenta de estar acá hablando de emprendimiento y de ingenio. Estamos acá. ¿Dónde estamos? En un barrio maravilloso en Chile, en Recoleta estamos. Estamos en el centro de Recoleta, quizá justo frente al Cerro Blanco estamos. Exacto. Un barrio con mucha tradición de emprendedores. De hecho, desde patronato en adelante estamos llenos de emprendedores. Además, hoy día estamos llenos de inmigrantes que también hacen la diversidad. Recoleta es un barrio muy diverso que además tiene mucha historia. Vamos a hablar de eso en algún momento, pero quiero partir para que la gente te conozca más a ti. ¿De dónde nace esta emprendedora, esta mujer que hoy es la presidenta de la sociedad chilena de emprendedores? ¿De dónde nace? ¿Cuándo se te ocurre la primera idea? O sea, ahora es fácil pensar que desde chica siempre estaba pensando en cosas, haciendo cosas, vendía los juguetes. Como típico que yo creo que le pasa a mucha gente y que de alguna manera uno siempre está buscando el quehacer sin en esa época entender que eso era ser emprendedor. O sea, hoy día que hablemos de emprendimiento es súper obvio, pero todos hablamos de emprendimiento y una palabra que se ocupaba muchísimo, pero cuando yo era chica esa palabra no se ocupaba. Hice muchas cosas mientras era chiquitita, como desde vender juguetes hasta crear un banco, que era como simpático. Todas mis tías tenían que poner plata, en esa época te ponían 100 pesos, 200 pesos, pero todo era como juego. Y te diría yo que cuando estudié, estudié diseño, pensando en la posibilidad que me fascinaba la idea de poder crear cosas. Y por eso estudié diseño industrial, que es la carrera y hoy día soy diseñadora. Pasando eso, partí con una idea hace muchos años atrás, que fue la primera idea que tuve, que me fue pésimo, pero era una gran idea. Que se llamaba Decomundo, que era un portal web, en el fondo un portal donde había gente que hacía servicios de decoración y productos de decoración. Y partí en una época que nadie ocupaba internet en Chile, entonces uno llegaba a vender con una hoja y le decía, Mira, hoy día cuando se mete una web, uno se mete una parte donde hay mucha gente que se puede entrar y puede ver tus productos. Y uno vendía esta página web que fue increíble, que igual vendimos harto y que en el fondo se hubiera sido más adelante quizá era una gran idea, pero en el minuto fue... O sea, más que no solamente fuiste emprendedora en ese caso, sino que fuiste una innovadora. Te anticipaste a los tiempos. Fue, claro, me anticipé demasiado, digo, sí, me anticipé muchísimo. Pero uno aprende que a veces incluso las grandes ideas, cuando no estáis bien conectado, cuando no tienes el conocimiento, cuando no estás con la gente correcta, no les va bien. O porque no son en el tiempo correcto. Pero partí emprendiendo desde salir de la universidad. Bueno, y en estos galpones de acá de Recoleta quedó interrumpida la idea de qué se trata esto, qué es lo que es, a dónde estamos. Esto, bueno, el tiempo fue corriendo y yo alcanzé a partir mucho más de un emprendimiento, todo lo hice con socios que eran espectaculares y que son chilenos que desarrollan cosas increíbles. Yo soy muy fan de crear en Chile, de hecho, todas las empresas en las que participo son creaciones chilenas. Generalmente no soy yo la que hace las creaciones, independiente de estudiar diseño, sino que me junto con personas que son realmente excepcionales creando. Y eso es esto que yo pueda tener hoy día más de una empresa, digamos, todas con mis socios que son unos genios. Y en algún minuto dije, ¿qué pasaría si, en el fondo, logramos armar un espacio donde esté lleno de gente creando y desarrollando cosas? Y con eso partimos hace cuatro años con algo que se llama ELIF, que está en Avenida Italia el primero, que en Avenida Italia tenemos 4.000 metros cuadrados. Y después pasó que los dueños de este terreno se nos acercaron, bueno, que es el Nico de Lucho, que son maravillosos, nos dicen, oye, nosotros queremos hacer un IFE en Recoleta. Dijimos, bueno, démosle, hagamos un IFE en Recoleta, que era una locura, porque era difícil partir, el galpón estaba bastante dotado, que la gente se viniera a Recoleta, pero así todos los sueños se van dando, las cosas van pasando y la verdad es que ha sido muy bonito como este sueño se ha ido construyendo. Hoy día en este espacio, donde estamos acá, está lleno de galpones, donde hay distintos tipos de emprendedores, donde también hay distintos tipos de fundaciones, donde hay gente que se viene a capacitar, donde hay gente que viene a hacer nuevos medios, donde hay gente que hace robótica, y son puros emprendedores, y puros liderados por emprendedores, y en el fondo son como comunidades de personas que están creando. Quiero saber más de Alejandra Mustakis. Mustakis por el padre, Zabal por la mamá, griego y árabe, los apellidos, palestinos, puntualmente. Tú hablabas de los inmigrantes, la historia del emprendimiento en Chile está de la mano de inmigrantes italianos, españoles, alemanes, yugolavos, judíos, árabes, chinos. Ellos son los que hacen la historia. Tú chupaste de esta genética fuerza, poder, sacaste algo de aquello que traían tus padres. Yo, lo que me ha pasado en el tiempo, que me ha tocado ver Chile, conocer Chile, y los distintos emprendedores del país, porque gracias a la Asociación de Emprendedores, que tengo la suerte, se la presenta. Y la fuerza emprendedora de este país, de la gente, es increíble. La cantidad de mujeres que sacan adelante sus casas, sus familias, en regiones como la gente tiene que salir adelante, con muchas veces menos recursos, en el fondo menos conexiones. La verdad es que yo creo que la fuerza chilena con la mezcla palestina y griega, quizás, obviamente, han dado algo. Pero yo creo que, en el fondo, mi parte chilena empuja mucho a ser emprendedor, y yo creo que Chile es un país muy emprendedor, y yo creo que Chile es un país muy ingenioso. Y cuando hablamos de innovación, innovación es solo ingenio, y el chileno es como bien ingenioso. Así que yo estoy muy convencida de que parte de toda esa fuerza tiene que ver con mi parte chilena, y han nacido acá. Pero, Cocho, fue muy importante en toda esta historia, ¿no? Sí, Cocho fue muy importante. ¿Tu papá? Mi papá. Constantino. Constantino fue muy importante en toda esta historia. Mi padre, un gran empresario, y, claro. Y mi bisabuela de parte de mi madre, mi abuela María, que vivía en Puente Alto, y partió con una tienda y mantuvo a toda su familia toda la vida teniendo una tiendita en Puente Alto, que logró ser una gran tienda, y fiaba, y tenía todas estas cosas, y ella trabajó toda su vida y fue una gran emprendedora también. Tu mamá, más dedicada a la crianza de sus hijos, y también un poco esotérica, ¿verdad? Que le gustaba echar las cartas. Mi mamá tremenda medita, la meditación trascendental, toda la vida muy esotérica, ella me hizo aprender de un mundo bastante distinto, mi madre siempre muy metida en todo el mundo más esotérico, más espiritual, que también es un mundo increíblemente interesante, y si mi madre me llevó a eso, y mi madre, si mi madre fue de las palestinas que se quedan en la casa criando a la hija y no salía a trabajar, por lo tanto para mi madre ha sido bien difícil esto, como que su hija, en el fondo, sale a trabajar en vez de quedarse en la casa, que todavía era un modelo que para muchas mujeres era más obvio, para otras mujeres. ¿Cuál ha sido el gran emprendimiento tuyo al margen del IF? ¿Cuál es la gran idea que te ha dado satisfacción, éxito? Cuéntame una, por ejemplo. Me parece que como todas las cosas de la vida, cada vez que uno ha partido un emprendimiento, uno se enamora, está muy entusiasmado, es como tener un hijo, uno quiere a todos sus hijos por igual, uno está más grande, otro más tigo, en el fondo uno está como más mamones, uno podría decir los que están, pero para mí ha sido, siento que ha sido muy afortunada de poder estar en los distintos emprendimientos, en cada uno ha aprendido cosas muy distintas, o sea, tener una empresa de muebles, esto en Chile, tener una empresa de tecnología, esto en Chile, y después tener espacios como el IF, me han dado la suerte de poder conocer muchas industrias, de poder aprender de muchas industrias, de darme cuenta el nivel de desarrollo que tenemos en este país, que es algo que en general a mí me cuesta dar, me cuesta, me complica esto, que siento que como país no nos damos cuenta, que es increíble todo lo que se puede crear acá, que cuando viene gente afuera que es impresionado con lo que pasa acá, y lo que pasa acá se hace así de plata comparativamente con lo que se hace afuera, entonces siento que en todas las ocasiones para mí ha sido una suerte poder estar cerca de gente que está creando, que está desarrollando, que generalmente tienen increíblemente capacidad, que lo que sí es triste es que no siempre están las oportunidades para ello, y te diría que eso ha sido como el mejor de los mundos. Cuando tú estás contando todo esto de encontrarte con gente con tanta capacidad de emprender, me surgió una reflexión, yo soy de origen italiano, tú lo sabes, y hay un gran boom de la economía italiana, el boom económico de Italia de la posguerra es en los años 60, a través de lo que se llamó la economía informal. Fueron miles y miles de artesanos, de pequeños creadores de una camisa, de una corbata, de un producto alimentario, en fin, los que crearon la nueva economía italiana. Yo creo que nosotros siempre hablamos de los grandes empresarios, y ahí, conversaba recién con Verónica, que forma parte de tu equipo, hablamos de dos millones de empresarios, de gente que crea, de gente que puede hacer un Chile nuevo, económicamente, culturalmente, desde todo punto de vista, así como se construyó el Made in Italy, ¿por qué no construir el hecho en Chile? Con gran orgullo para nosotros. Perdona esta reflexión. La reflexión es perfecta, es todo lo que yo creo. Yo no creo en economías de grandes compañías con miles de empleados, sino que creo en economías de miles de chicos trabajando juntos, digamos. Yo creo que las compañías que vienen van a ser muchas de tres, cuatro, cinco empleados, mucha gente trabajando, y claro, se van juntando, y cada uno se hace experto en una sola cosa. Eso es lo que pasa en Italia, en Europa, en general. Y yo creo que como se está desarrollando el mundo, y ahora como con esta nueva era, como de esta era de información, de Internet, estamos cada vez más cerca de que eso vaya pasando, y de que puedan haber cientos de personas que tienen empresas, que son empresas de tres, cuatro personas, y que de alguna manera esa es la nueva economía. Pero sin tener que avanzar mucho, hoy día, hoy esos dos millones de emprendedores son el motor del país. Y no son las grandes empresas contra lo que me lo discutan algunas personas. ¿Y tú piensas y sientes que el futuro de Chile está en ellos? Yo creo y siento que si no nos hacemos cargo que el futuro de Chile esté en ellos, Chile no tiene futuro. ¿Y tú tienes acceso al poder político para que haya motivación y los que mandan se den cuenta de esta realidad que está ahí flotando o que tiene que emerger con más fuerza? Voy a decir acá varias cosas que son como que realmente es bueno contarlas porque no se escucha mucho, pero el emprendimiento y la educación son las únicas dos maneras de generar movilidad social. O sea, tu padre o mi padre inmigrante, mi abuelo en este caso, cuando llegó no tenía educación y fue capaz de armar un negocio. O sea, uno puede hacer un negocio muchas veces sin buena educación, por ponerlo así, no es el ideal. Sin haber ido a la universidad. Sin haber ido a la universidad, sin haber tenido grandes estudios, uno se pone a vender, tiene una tienda... Gente casi, casi analfabeta. Conocemos casos de tantos y tantos inmigrantes. De tantos inmigrantes, de gente acá. O sea, por lo tanto, las dos maneras de generar movilidad social es la educación y el emprendimiento. Y por lo tanto, uno en un país debería tener muy buena educación, que es el ideal, ¿no es cierto? Y ojalá accesible para todos, pero muy buena de calidad. Y por otro lado, tener acceso a que todos puedan emprender en el minuto que quieran. Si a eso uno le suma que hoy día, cada vez más las compañías grandes se van a chicar porque las tecnologías hacen que contrates menos gente. Si a eso uno le suma que vivimos mucho más años. Si a eso le suma que los millennials ya no tienen ganas de trabajar en una gran compañía. O sea, la probabilidad de que el emprendimiento sea como lo que más crece es altísimo. Y si uno lo ve hoy día, todos los jóvenes tienen ganas de emprender. En las universidades hacen el emprendimiento. Los amigos de mi hijo vienen y me dicen, tía, quiero ser emprendedora. Así como todo. Es como... Eso antes era impensable. Entonces, además de que ya hoy día somos dos millones de personas y no tenemos el PIB, por decirlo así, pero tenemos toda la fuerza del país. En el fondo, somos los que movemos el país. Es lejos donde más va a crecer y tenemos que estar muy preparados para eso. Y tenemos que estar preparados para que cualquier persona que quiera ser emprendedora, aunque no haya tenido los contactos, que no haya nacido como yo, que tuve hartas oportunidades y suerte, en el fondo pueda crecer y ser un gran emprendedor en la vida. Alejandra, tú eres la presidenta de la Sociedad Chilena de Emprendedores. Es un mundo masculino este, muy de hombres, muy machito, ¿no? ¿Cómo te tratan? No, me han tratado bien, está acá hoy, me han tratado bien. Yo creo que en el emprendimiento no es tan machista. Yo no sé si fuera presidenta de un gremio empresarial de los otros, no sé, no, pero siento que también me he tenido muy... En el último tiempo también con la CPC, hemos hecho el tres por y, o sea, hemos trabajado con los grandes empresarios, que también ha sido muy bonito ese trabajo que se hizo con Alfredo Moreno liderando la CPC en su minuto y con otras, en el fondo, con Alfonso Gómez, con las universidades, con las fundaciones, con Ale Pizarro. Hicimos un grupito con las empresas B, donde nos empezamos a juntar los distintos actores y la verdad es que hoy día uno ve un Chile muy entusiasta, como muy abierto a la diversidad, un Chile que está cambiando mucho y que ese Chile, por lo menos a mí, me entusiasma mucho. Alejandra, tú eres muy joven y hay mucho contemporáneo tuyo, incluso chiquillos más chicos. Uno lee vuelta a vuelta en revistas, aparecen los emprendedores jóvenes, los talentos jóvenes. Hay mucha gente con muy buena idea que está haciendo cosas muy entretenidas, creando este hecho en Chile. Yo creo que nos falta promover esto y empujar este carro de todos estos cabros chicos que están haciendo un país nuevo, yo creo. Yo sé que yo soy súper optimista, pero bueno, es parte de ser emprendedores. Yo en verdad creo que en Chile tenemos tanto talento que con emprendimiento social, por ejemplo, y algunas otras cosas podríamos liderar el mundo. Pero es súper importante que todos... Tú dijiste emprendimiento social. Sí, emprendimiento social. Que es quizá la tendencia que va a ser más... ¿Concepto poco desarrollado en este país? Es quizá uno de los países que más se está desarrollando. Hay un emprendimiento con mucho concepto de la utilidad fundamental. Sí, es que esa es la empresa antigua. O sea, yo nunca escucho a un emprendedor que llegue... Hay algunos, pero la mayoría de los emprendedores llegan y te dicen, yo voy a hacer esto porque mi sueño es cambiar tal cosa, porque mi sueño es mejorar la sociedad, porque mi sueño es... Ya no es como antes que, no sé, quizá alguien llegaba y te decía, oye, mira, la última línea, olvídate la pasada del negocio. Es súper distinto. La gente trabaja por pasión, por sueño, por cambiar las cosas. Entonces emprender hoy día es un camino para eso, un camino para desarrollar tu pasión, para desarrollar tus talentos, para generar sueño y para mejorar la sociedad. Yo creo que hoy día es muy difícil, por lo menos a mí me toca muy poco, no sé si escuchar a alguien que te muestre un negocio por la última línea y que no te muestre un negocio, sobre todo en emprendimiento, que tiene que ver con la pasión, con desarrollar algo, con cambiar la sociedad, con hacerla más sustentable, con hacerla mejor. Y eso también da una tranquilidad bastante grande en lo que viene. Hablamos de esta aparición de jóvenes chilenos, la nueva inmigración, esta que estamos viviendo hoy del siglo XXI, ¿tú piensas que también es una oportunidad para Chile? Yo creo que todo lo que sea crecer en diversidad es una oportunidad para Chile. O sea, mientras sigamos siendo muy parecidos, los mismos, en el fondo eso nos limita mucho, en todo orden de cosas, mientras seamos más capaces de abrirnos a toda la diversidad, en todo orden de cosas, creo que nos hace crecer como país, como personas a todos. Aunque todavía la discriminación es un concepto que lo tenemos metido adentro, tenemos que irnos acostumbrando a una realidad distinta. Yo creo que sí, pero por ejemplo, lo orgulloso que nos tenemos que sentir hoy día a la Daniela Vega, lo orgulloso que nos tenemos que sentir de tantas cosas que están pasando en Chile que nos muestran que es más lindo que la diversidad, que premiarla, que en el fondo podamos ser distintos, que cada persona pueda ser uno mismo. Yo cuando hablamos de realmente mucho como del éxito, la gente toma como por éxito que a alguien le vaya bien en los negocios. Que no es verdad, el éxito más grande seguramente en la vida es poder ser feliz, ¿no es cierto? O poder ser una persona y la única manera de llegar a eso es siendo tú mismo. O sea, que una persona pueda ser uno mismo y que uno no tenga que ser como otros quieren para... Y por lo tanto, tenemos que empezar a hacer sociedades donde las personas se puedan sentir súper cómodas siendo uno mismo y por lo tanto, en ese sentido, teniendo sus creencias, sus valores, sus principios, su idea. Y bueno, yo creo que eso también es muy parte del emprendimiento. O sea, los emprendedores son personas que se salen un poco de lo establecido, que al final del día no me voy a un trabajo, sino que voy buscando sueños, mucho rato te llaman loco, mucho rato la gente se río, que no es menor. O sea, yo creo que ahora cada vez menos, pero cuando yo partí era como, te va a ir pésimo. Era como, te va a ir loca, o sea, pero cómo vay a competir con este, cómo vay a hacer esto, con muy poco se subestima mucho. O sea, hay todo un mundo nuevo de todos estos jóvenes que decimos que vienen, que están muy dispuestos a ser ellos mismos, que son bastante libres. Yo creo que Chile está cambiando mucho y yo te diría que en los últimos dos años yo he visto un Chile nuevo. Alejandra, te propongo que descansemos un par de minutos solamente con nuestros justiciadores. Te quiero hacer otras preguntas que tengo para conversar contigo. Alejandra Mustaqui, compartiendo con nosotros el sillón. Seguimos. Quiero partir con una cosa más bien personal. Joven, exitosa, siete veces elegida por el diario El Mercurio entre las figuras jóvenes de este país, ¿no es cierto? Lo de joven me fascina, pero es entre las mujeres. Entre las mujeres, sí. Buena moza, dicen que este tipo de mujer intimida a nosotros los hombres chilenos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Cómo es la relación tuya con los hombres? Mira, yo creo que hay muchos paradigmas sobre el tema y es bueno hablar del tema. Yo no lo he sentido nunca, yo no sé si paso, no, por lo menos yo no lo he sentido. Yo creo que, o sea, veo mujeres con buenas relaciones, mujeres que realmente se ven mucho más tranquilitas o no trabajan o con menos. Y lo que yo sí creo es que vamos creando paradigmas sobre el tema y que le ponen más peso a todas estas mujeres que quieren hacer cosas. Y que cuando queremos que hayan más mujeres liderando y queremos que hayan más mujeres en el fondo, tenemos que mostrarles que, oye, no es terrible, porque además de lo difícil y que vas a dejar la casa y que no sé qué y que el trabajo y que todo lo que implica, además ya ni siquiera los hombres se te van a acercar o sea, le ponemos mucho peso al ser mujer haciendo cosas. Yo creo que todas las mujeres y esto lo digo y aprovecho decirlo porque tengo muchas amigas, las conozco a todas, todas las mujeres siempre se encantan con un hombre galán. No hay ni un hombre galán y cariñoso que no pueda conquistar a una mujer y por lo tanto no hay ni una mujer incosquistable, todas buscan amor y buscan... Y creo en eso y creo que en el fondo la cercanía, o sea, el que te vaya mejor o peor no puede implicar en el fondo que no se acerquen los hombres. Ahora, no lo he vivido, lo he escuchado a algunas mujeres, no lo sé, yo no creo que tiene que ver con eso. O sea, la pregunta que te hice ¿tiene alguna base? Por lo menos, hay... Yo no lo sé, yo no lo puedo explicar. Algunas amigas te lo han contado, eso sí o no. Lo he escuchado, te juro que más que escucharlo de amiga, o sea, yo creo que es como de repente nos ponemos ideas en la cabeza, entonces decimos ay, que si la mujer es así, no... Pero creo que más que... Lo he visto menos en la realidad que más en la idea, o sea, la idea de que si a una mujer le va bien, en el fondo el hombre no se va a acercar y le van a tener un poco de susto, lo he visto más en la idea que en la realidad. Por lo tanto, creo que es un poco paradigma, yo no lo he sentido nunca. Espero no sentirlo nunca además porque si no me retiro de todo mañana. No, te han ofrecido participar en política, me imagino. Me han ofrecido participar en política, sí, pero yo siento que hay muchas maneras de hacer trabajo público para mí, en el fondo, estar liderando un gremio, estar trabajando con emprendedores es la mejor manera de hacerlo y creo que es donde más puedo aportar. ¿Competir en el mundo de la política diaria no te motiva? ¿O para más adelante? Uno nunca sabe más adelante, pero por lo menos hoy día, sí creo que donde estoy es donde más puedo aportar y que uno tiene que estar donde siente que puede realmente generar, en el fondo dar un valor o por lo menos generar algo. Yo siento que acá es donde más hoy día puedo aportar y donde estoy muy feliz de estar. ¿Y qué piensas de la política chilena en estos momentos? ¿Qué pienso de la política chilena? Pienso que es muy atractivo que estén entrando muchos jóvenes, creo que es muy atractivo que se estén creando partidos, creo que es muy atractivo empezar a escuchar nuevos discursos, que eso sí lo he visto menos. Me gustaría mucho como ver la innovación en la política, o sea que también empiecen discursos nuevos, cómo empezamos a hablar de futuro con todas estas tecnologías que se vienen, con cómo está cambiando el mundo, cómo aprovechamos todas estas cosas para también ir cambiando la sociedad, para hacerla mucho mejor, cómo ocupamos el emprendimiento como base de esta nueva, en el fondo, de esta nueva política de hacer Estado. Te diría yo que me falta eso, pero creo que hay cada vez más jóvenes, creo que también hay cada vez más diversidad y eso creo que también es muy sano para la política. Hay una proporcionalidad en el Parlamento de mujeres, pero muchos dicen que no hay un poder femenino cierto, instalado en la política nacional, que de pronto esto es un porcentaje cercano al 20% de mujeres en el Parlamento es más un maquillaje que otra cosa. ¿Compartes esta crítica? ¿Crees que falta peso a la presencia de la mujer en la política? Creo que se necesitan más mujeres en todo orden de cosas, sí, se necesitan más mujeres, creo que por lo mismo, no solo en política, sino que también tenemos que empezar a entender que la mujer realmente necesita otras condiciones, el mundo muy laboral o político fue más creado para los hombres, entonces, desde laboralmente, cómo trabajar, esto de trabajar quizá más de la casa, de tener otro horario, más flexibilidad, porque las mujeres tenemos hijos y un montón de cosas, eso en realidad, creo que también es algo que deberíamos poner sobre la mesa, en el fondo, cuando necesitamos y queremos que haya más mujeres porque las mujeres contribuyen con algo que a veces el hombre no puede contribuir porque es como un complemento, entonces, es muy importante que hoy día tengamos más mujeres en la política, en los negocios, en la sociedad, en las fundaciones y en todo orden de cosas. ¿Y en qué otro tema tú crees que como sociedad nos falta avanzar, Alejandra? Yo creo que, por lo menos desde el punto de vista que yo estoy, me gustaría que, claro, que empezáramos a hablar un poquito más de futuro, de cómo el mundo está cambiando, de cómo tomamos esa oportunidad, siento que eso se habla poco, o sea, quizá en el mundo que yo vivo se habla bastante más, pero un mundo bastante reducido de personas que están muy metidas en eso, eso va a afectar mucho a los países, los países van a cambiar mucho, o sea, la sociedad en general, entonces, que empecemos a hablar de cómo va a ser la nueva educación, por ejemplo, yo he escuchado muy poco de hablar de cómo es la nueva educación, cómo vamos a educar, si en el fondo la educación como está hoy día para mi gusto está obsoleta, es lo que yo creo, o sea, le enseñamos a los niños que no se pueden equivocar, cuando en el mundo del emprendimiento lo que más va a pasar es que te equivoquí, en el fondo, enseñarle a alguien a equivocarse es lo mejor, le enseñamos, no sé, que si no es bueno en todo, es tonto, o sea, si no tiene promedio 7, un tipo del promedio más o menos, que si tiene déficit tensional no va a servir casi para nada, o sea, ¿tú cuando chica tenías déficit? Oh, total, tengo, o sea, tengo, pero como yo era de mujer, chica, mi mamá no me llevaba al doctor nunca, era como, va lo mismo que tenga déficit tensional, pero quizá me hizo un favor, si puede ser, no, porque yo creo que la gente que tiene déficit tensional, más que sea un problema, creo que son personas que solo hacen lo que les gusta, entonces que tienen, son como personas que no están con muchas ganas de hacer lo que no les gusta. O sea, tú como hija única a lo mejor tenías tus caprichos típicos de hijo único y eso significó también enrielarte y meterte en la cabeza. Lo que pasa es que yo de chica me crié sola con mi mamá, no me crié con mi papá, mi papá no lo veía casi nada, entonces mi mamá que era mujer, palestina, esotérica, así como que me fuera bien al colegio era la última de la edad, va a lo mismo, entonces me aproveché todo eso, porque en el fondo no tenía que llegar ni con buenas notas ni había, y además yo creo que tenía déficit tensional, por lo tanto, eran muy buenas las cosas que me gustaban y el resto no tenía nada. Y en esta nueva educación ¿tú crees que hay que hacer si en aquello preparar a los niños en las cosas para lo que ellos sirven? O sea, desde cosas súper simples como enseñarle a los niños a soñar, desde chiquitito, en el fondo, es como una cosa tan básica como decirle cuál es tu sueño, qué es lo que te gustaría hacer, cuál arma un plan de tu vida, no hacemos eso, o sea, es lo básico uno, para que un niño pueda como entender que lo que va estudiando tiene relación con lo que él puede ir soñando, con armarse camino. Y al final el mundo se va construyendo sobre los sueños que se cumplen. Son pocos pero son los que se cumplen los que van haciendo lo nuevo. Pero además si a alguien le enseñamos de chiquitito que puede armar una estrategia por un sueño, es mucho más fácil que ese sueño se vaya acercando a la realidad. Entonces siento que la educación hemos enseñado lo técnico, no hemos olvidado de todas estas cosas, habilidades blandas que hoy día son bastante más importantes que lo técnico porque técnicamente lo técnico está todo en Internet. Entonces creo en una educación distinta, creo que son cosas las que queríamos hablar, también deberíamos ponernos a hablar de salud, cómo va a cambiar la salud con todas estas nuevas también cómo va a cambiar la democracia cuando tenés tanta tecnología, cuando la gente podría votar en un botón si quisieras en el fondo hacer encuestas públicas. Hay tanto por hablar pero que siento que no se está hablando y que sería súper interesante escuchar en el debate público. Bueno, pero para eso hay gente como tú que tiene que participar del debate público. Estamos participando y hoy día, claro, yo hoy día tengo misiones, estoy súper concentrada, imagínate, hoy día estoy súper concentrada en la asociación de emprendedores con que las empresas paguen a 30 días y al final no ya. Que las grandes empresas no paguen a más en el fondo porque se revientan a los pequeños empresarios pagándole a 6 meses muchas veces, ¿no es cierto? No todas las grandes porque cuando... Nos pasa a todos. Y quiero decirlo porque si no, no deja... No todas las grandes empresas, hay muchas que lo están haciendo 8 días al contado, hay muchas que están haciendo muy buen trabajo, incluso muchas partes de lo público porque con lo público también había mucho problema en el tema de los pagos, pero que eso pase todavía es increíble. O sea, que no haya conciencia que no pagarle a un chico más de 30 días y ya estáis ocupando capital de trabajo de este chico que le cuesta mucho más conseguir capital de trabajo, mucho más caro, es increíble. Entonces, estáis en ese debate empujando cosas como esa o como los impuestos progresivos que representan muy bien al gremio que yo participo. Quizá la educación es algo que no es lo que me tengo que meter hoy día, pero me gustaría mucho ajustar a otras personas hablando de esos temas. Quiero que sigamos conversando. Me quedan dos o tres cositas por delante, así que en un minuto seguimos conversando con Alejandra Mustakis aquí en el sillón. En la parte final de esta conversación te quiero invitar a que reflexiones brevemente sobre tres o cuatro temas. El primero, la pena de muerte, discusión que se ha puesto de nuevo en escena en nuestro país. Sí, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, contra que a veces uno quisiera matar personas, uno obviamente pasan cosas que si uno fuera padre o madre quisiera matar a alguien porque lo haga, por lo menos yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Daniela Vega, ¿qué piensas de ella? Ay, una astra. O sea, creo que mujeres como ella nos representan súper bien y que Chile esté en el mundo, gracias a ella encuentro que es un honor para todos, que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos. Ni una menos. Mostrar causas cada vez más que también eso, esto, esta nueva era que viene con toda esta era. Tengo un socio que dice que pasamos de una era de la desinformación a la información, que antes la gente trabajaba con la desinformación de las personas y que hoy día trabajamos con la información de las personas y parte de eso es que estas redes y todo lo que está pasando nos ayuda a mostrar muchas causas y a crear conciencia. O sea, cuando empezamos a mostrar toda la violencia que hay contra las mujeres, incluso no a veces física, sino que verbal y otras cosas, y empezamos a mostrarlo, se empieza a crear mucha más conciencia, incluso a las mismas mujeres muchas veces que realmente habían tenido también menos acceso a información, se empiezan a dar cuenta que hay cosas que están mal, uno mismo, cosas que antes creía que no eran tan terribles, se empieza a dar cuenta que no están bien y en ese sentido creo que estamos entrando en una era de mucha más conciencia y que es muy bueno mostrar estas causas. ¿Acoso? Terrible, o sea, terrible, vulnerable, o sea, aprovecharse de personas en el fondo muchas veces por poder, en el fondo, bueno, algo que está tremendamente, o sea, un crimen. ¿Eutanasia? Complejo, yo creo en una sociedad de que uno tiene que dejar tomar decisiones a las personas según sus propios valores, o sea, los valores de cada persona, yo no creo que uno se puede meter a opinar, si uno no haría una eutanasia es problema de uno, si otro lo haría es problema de él, creo que tenemos que creer en las personas y dejarlos tomar decisiones según sus propios valores y creencias. Si existiera este derecho a la eutanasia, ¿tú la tomarías como opción? Yo creo que no, pero nunca hay que decir nunca, o sea, uno nunca sabe, si uno está en el problema, es muy fácil decir cosas cuando uno no está en la situación, totalmente distinto cuando uno está viendo la situación. Y por último, tú planteas que tiene que dar la libertad de cada uno como un recurso para tomar las decisiones, ¿no? O sea, en todo orden de cosas creo en sociedades que, de nuevo, la sociedad siempre, como que la política era como en función de que la gente no tuviera ideas o que no tuviera capacidad para tomar decisiones, yo creo que tenemos que hacer sociedades donde las personas pueden tomar decisiones y según tus valores tú vas a tomar decisiones de sí y no hacer cosas, pero es tu problema, o sea, tú tienes que ir a una sociedad que te da los espacios para poder en el fondo hacer lo que tú crees que está bien, digamos. Alejandra Mustakis, ha sido un agrado conversar contigo aquí en el sillón durante esta media hora que se ha pasado volando. Gracias, pero muy contenta de esta entrevista. Les quiero contar que estos sillones son de Michelle Budnick, otra mujer emprendedora e innovadora, arquitectura interior y este lugar es Elif, aquí en el corazón de Recoleta. Una cosa cortita, aquí se hacen eventos culturales también, vale la pena venir. Vale la pena venir, hacemos ferias de diseño, esto en Chile, hacemos todo lo que tiene que ver con crear, con disrupción, con diversidad, tenemos muchos eventos que tienen que ver con eso, con educación. Así que los invito yo en nombre tuyo, ¿te parece? Muy invitados todos. Aquí en el corazón de un barrio con tanta tradición de inmigrantes en nuestro país, lo que me hace sentir más orgulloso aún aquí en el corazón de Recoleta en Santiago de Chile. Chao, nos juntamos en cualquier momento en el sillón.